¿Qué pedo, Barca? ¿Por qué llegué esta tarde? Porque tuve que ir a mi única clase a hacer unas cosillas. ¿Es que te quiero perder el tiempo? ¿A poco te pagan por ir allá? No, ya dejé la carrera, entonces pues para... Ah, pues ya. Muy bien. Amigo, tú no escuchaste mi tweet. No escuchaste mi tweet. No, no, obviamente, o sea, sí voy a seguir la carrera, pero otra carrera. No voy a seguir esa carrera. Hola, hermano. Bienvenido al consultorio del día de hoy. Te presento a los doctores de Barca y Juan. En un momento van a estar contigo. Yo por lo mientras voy a empezar a tomarte los datos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Es todo, como quieras decirme. Y dime, Felipe. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Toca, Barca. Y dime, Felipe. ¿De dónde eres? De Guadalajara, Jalisco, México. ¿Y cuál es tu problema? Bueno, sí, a todos, todos, ya. Bueno, o sea, no. Ok, bueno, para la gente que no pueda poner su cámara, su problema va a ser un conteo de un minuto. Así que rápido, a lo que vas, a lo que vas. Ah, repues. Échale, échale, échale. Cállate, cabrón. No, mames, se lo pompeó de doscientos. Güey, no, mames, hay que invitar a ese pierdo. Güey, su problema era de ira. Sí, güey. Mi mamá trae amigos muy seguido a la casa que no conozco. Y un día trajo un cabrón como de veintiocho años con una chica como de veintiocho. No, mames, que tú eres Josué, güey. Ay, no. ¿Qué? La mamá de Josué, güey, no. No, no, no. Bueno, Pedro, lo entiendo. No entiendo nada. Perdón, perdón, gente, chiste local. El güey de veintiocho trajo una chica de dieciocho. Y pensé que era su hija o yo qué chingado sé. Un tío. Con tu mamá. Básicamente, se fueron ellos. Yo llegué y, pues, tuvimos relaciones sexuales. ¿Qué edad tienes tú? A ver, a ver, a ver, ya lo entendí, ya lo entendí. Mamá llevó a un señor de veintiocho años. Señor llevó a su hija. Es tu amigo, es tu amigo. Es tu amigo, tu amigo. Y llevó a una chica de dieciocho años. Ajá. Y tú te echaste la mercancía. Y yo pensé que era su amiga o algo así. Y, pues, me la eché, güey, porque, pues, no sé, estaba prendida o yo qué chingado sé. Ok. Y, básicamente, cuando regresé... Güey, eso suena a un puto porno, cabrón. Sí, sí, sí. Así como de que acaba del otro lado. Así que tú eres el hijo, güey. Bueno, ¿puedo hablar? Sí. Sí, güey. Perdón, Juan. Y cuando regresaron, me dijeron que era su... No su esposa, porque todavía no se casaban, pero estaban en el proceso. ¿Era conyunge o...? Cónyuge. No sé cómo se dice. Sí, no hay pedo. Pero como tenía dieciocho y el güey tiene veintiocho, no sabía. Pero, pues, no es cárcel. No, no, no. Así que está bien. Ah, no, no, no. ¿Sí? Si no, está bien poco yo. No hay pedo. ¿Eh? Ok. No, nada, sigue siendo. Muchos problemas de gente de primer mundo. Es que me está cogiendo un chingo de viejas. Pero si es la primera chica que me cogió. Mi problema era lo contrario al tuyo. Se estaba haciendo la morra con el vestido de novia, güey. En la vida todavía ese es mi problema. El problema llega hace una semana porque se separaron y me está mandando mensajes a mí. Bueno, me está llamando y no le quiero contestar porque no quiero asumir esa responsabilidad, güey. ¿Sabes? Se iban a casar. Ah, pues, a ver, güey. Yo creo que la morra sabía que estaba haciendo y es mayor de edad. Te la cogiste una vez. Yo creo que va a ser un calentón de una vez y ya, ¿sabes? Ajá. Tampoco te emociones. Pero es que me está buscando y yo no quiero, güey. Pues, mándalo a verga. A ver, a ver, a ver, a ver, niño. ¿Tú usaste tu globito en esa ocasión inesperada? Ah, sí, obvio, güey. Ah, no hay pedo. Pues, sí. No hay pedo, güey. Se parió un matrimonio. Ajá, o le puedes. Importante, güey. No te gusta porque, pues, obviamente, el sexo. ¡Oh, qué asco! Sí, no, güey. Si no te gusta, dile, dile, oye, soy menor, no te quieres meter en pedos, ¿verdad? Ah, no, ya sabía que era menor. Bueno, aunque 18 y 17, técnicamente no está tan mal, no está tan mal. Sí, o si no, o si no, cásate, cásate y ya no sientes culpa. O sea... Ándale, ándale. ¿Por qué no? Le digo, me cogí a tu chica. Sí. Al chile sí, dile, oye. Me gustó tu lonche. Me aventó. Es que, mira, yo no lo veo tan viable porque tiene 17 y el 28, güey. Lo van a tomar. Sí, me parte mi madre. Sí, o entrena a box. Te preparas y... Ándale, y ya que tengas 28, tú ya le dices. Sí. A ver, a qué pedes. Bueno, se acabó un minuto. Buenas noches, gracias. Bye. Adiós. Adiós. Suerte con la putita que te van a meter. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy, este... Usted va a integrarse a un proyecto que se llama consultorio. Yo soy el doctor Roberto. Está el enfermero Barca, el enfermero Dead y el enfermero Juan. Yo soy... Enfermero. Soy doctor Penteco. No estudié cuatro putos años en la Real Academia. Ok. Tú valió verga. Tiene cuatro años en la UNAM. No, pues sí valió verga. Entonces, yo soy el doctor Roberto y dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Oscar. Ok. Ok, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Oscar? 13. Ok. Bien. No, no. 14, 14, 14. Se me olvidó. Ah, ya, no. Qué bueno, güey. ¡Bendito 13! ¡Ah, no! Y me llamo Luis. Luis, no Oscar. ¿Cuál es tu problema? De que mi novia le gusta un trans. Hablo río. Y... A ver, a ver, espera. Y tengo la voz del perro, tiritititito. Espera, tienes 13 años. Ok, sí. No, 14. Tengo 14. Voy en segundo de... ¡Ah, no! Ya, me voy a narrar partidos. Ah, no, sí. No, es que si hubieras tenido trans hubiera sido muy raro. Pero ya no. No, 14. Cuánto de la pelota se la pasa. ¿Ya andaba viendo trans? Eh, ajá. Y... Ok, ok. ¿Pero el trans es de tu grado, por así decirlo, de tu escuela? Eh, de mi salón, de hecho. Güey, te reto a que nales tu problema como un partido de fútbol. Por favor. No. Ese día, bueno, todo empezó el 15 de septiembre. Espera, tú a mí, tu novia, le gusta el... O sea, tu novia es gay? No, mire, sí. El trans es mujer, pero se crea hombre. Y, bueno, es lesbiana, se podría decir. Entonces, tu mujer es lesbiana gay. Bueno, lesbiana... Sí, sí. O sea, es bisexual. No, bueno. Entonces, ¿cómo es tu novia? Es lesbiana. ¿Y tú eres mujer? No, que tú eres el trans. Tú eres el trans. Ah, no, pues sí. Con razón a vos. Mira, tengo un compañero que es mujer, pero se crea hombre. Ok, ok. Y a mi novia le gusta a él. Bueno, me gusta a ella. Eso. Entonces, ya déjalo ser feliz, cabrón, que interrumpes. Pero... Pero ella me gusta mucho, güey. Ah, es bueno, más cierto de la noche, cabrón. Mira, te abren los ojos, no importa que te guste. No importa, no importa. Este es un hombre, ¿cuál tiene una mujer que le guste? No, mamá. No, hombre. Claro. No, 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 problema 2019, cabrón, ¿eh? Güey, pero qué pedo, no ibas a tener un hijo tonto de 2019. Pues, mira, a ella le gusta más Vlad Puch. Y a ti. Y a ti. Diciendo que ella te gusta mucho, pero pues, ¿tú tienes o no tienes? Ándale, la verdad. No, ándale. Venga, güey, soy hombre. Por eso. Bueno, quiero. Ok, pero o sea, ella... ¿Cómo te diste cuenta de que a tu novia le gusta él, ella? Güey, 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 güey. ¿Qué te has pensado a ser mujer tú? Se vio una mujer muy fea, ¿no crees? Nah. Nah. Pero si le gusta ser como hombre y ahora le gustan las mujeres, no dudo que le gustes como hombre. Güey, con esa voz de sota, las armas. La neta. No, es que lo besaba. ¡A la verga, güey! ¿Qué? ¿Y por qué sigues con ella? Disculpa. Me besaba. Oye, ¿qué te estás haciendo? No es ya. Es que me gusta y me estoy besando. Ah, bueno. Güey, güey. Entra a su cuarto y están cogiendo, perdón. A ver, a ver, amigos, pendejos. No se burlen, que todos hemos hecho pendejadas por amor, ¿ok? Claro, claro. Habla por ti, habla por ti. Aceptémoslo, aceptémoslo. Pito. Oye, ¿qué pedo, Juan? Oye, por cierto, ¿dónde estás viviendo? Güey, no es una pendejada, imbécil. A ver, ¿tú qué hiciste hoy, tarado? ¿Tú qué hiciste con tu novia hoy, Roberto? A ver, dilo. Sí, Roberto. Dilo, dilo. Sí, Roberto, a ver, dilo. Oye, ¿tienes el directo todavía, eh? No, es que mi hermano. Mi hermano lo tiene. Dile a tu puta hermano que lo apague a la verga. Bueno, ahorita te voy a ir. Que le baje. ¡Dile a tu puta hermano que lo apague a la verga! A ver, dile que vengan para acá y que me digas la pinche cara al cabrón. ¡Te mandamos! ¡Ey, le puedes bajar a tu puta desmadre! ¿Qué si le bajan a tu desmadre? Se los arrebató a la verga. Oye. ¿Qué pasó? ¿Le puedes bajar a tu desmadre, por favor? Ya, perdón, jefe. Gracias. ¡Puta madre! Ok, eh... ¿Ya viste, Juan? Así se le habla a los chamacos. ¿Qué hay? ¡Un tonto! ¡Ey! Amigo, escúchame. Ok, sí, te escucho. Dile a tu hermano que no lo vuelva a hacer. ¿Lo hice bien? A ver, amigo, la pregunta es... ¿Quién es el novio de ella? Eh, no. No, no me quiere. Bueno. Pues ya. Bueno, yo sí lo quiero. No, es que yo sé que es feo. Es que ya no sé. Sí, yo sé que tú sabes. Pero todos sabemos que tú sabes. Sí. Porque le quitaron una novia, la otra la fue. Sí. Hay otra que... Bueno, has pasado... Oye, tú, estática. Estática. ¿Qué? ¿Altie entra la llamada, no, porfa? Chica a tu madre. No, no. ¿Hans? ¿Ya valió verga? No, es que, güey, o sea, yo sé lo que es eso. Evidentemente todos hemos pasado por algo así. Pero la neta, cuando, pues, ves que esa persona tiene otro interés, ves que esa persona ya le está gustando otra cosa, y tú, por ejemplo, ya hiciste algo por intentar hablar con ella o lo que sea, pues ya lo mejor es dejarlo por su lado. La neta. O sea, solamente te vas a hacer daño, solamente vas a pasar el rato mal, agüitado, y de nada, de nada, de nada, te sirve andar mal. Pero es que ya me gusta mucho. Yo lo sé, yo lo sé. Y te va a gustar otra vieja después, cabrón. Yo lo sé, créeme. Y una vieja a la que no le gusta... Ya cuando tengas 21 años ya no vas a decirme un... No, ya vas... Verga, güey, que es un... Va a ser otro pedo. Va a ser un pedo completamente diferente. O sea, pero ahorita está bien, güey. O sea, ella está mostrando total desinterés en ti, güey. Porque vas a dar... Aparte, qué chido, güey. Qué chido, o sea, qué chido que te enamoraras, güey. Qué chido, qué bonito, güey. Ahora lo importante es pasar a otro lado, a otra fase. Órale. Chingar a su madre. Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Claro que sí, hermano. Claro. Muy buenas palabras, ¿eh? Por cierto, también recuerda, tutu, nadie como tutu, no hay un suspiciu, hermano. Y no olvides... Una frase, una micro, una frase, que es... Usa el código de **** en Rappi. Eso está... No mames. Escucha a ese pendejo. No olvides que ella es atrevida y para... Oye, ¿por qué todos los bordes son jet? ¿Eh? ¿Le puedes decir a la Kim que chinga a su madre? Me caí de la verga, apunto chino de mierda. ¡Joder! 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 Sí, déjale, digo, güey, espérame. Espérame. ¡A la verga! Llámale, 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 la verga, llámale. Oye, Kim. Dime. ¿Estás ocupado? Mándale saludos, mándale saludos. Es que mira, es que aquí un sub te quería mandar un saludo, güey. Y dice que chingues a tu madre, así dijo. Ah, no mames, ¿qué tal? Sí, pero dile algo, güey, dile algo. ¿Dónde está el vato ahorita? ¿A quién es la llamada de esto? Tú nomás dices, ¿no? Al día te estás escuchando. ¡Eh! Me gusta tu hermana. ¡Hola, verga! Dile que... Ok, dice que te quiere mucho. Ok. Dice también... Dice también que usas el código... ...en la lengua. ¿Y cuál otro código en RAPI, Kim? El... ... Adiós, amigo. Buenas noches. ¡Te quiero, amigo! Adiós, amigo. Descansa. Adiós. 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 Estoy gordo. ¡Ja! ¡Le robaron a su novia! ¡No mames! ¿Viste el que le gustó el novia? ¡Qué cagado! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con un gamer en cuatro años? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Tú, ya, cállame el nombre para qué. No mames, tu cuarto está 15 veces mejor que el mío, cabrón. Me siento mal. Buenas noches. ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan, güey. Llamo a Jonathan Perro. ¿Qué? De hecho, el Barca ya me conoce. Barca E. ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Súper! ¿O Jonathan qué o qué? ¿Qué hijo de perro? ¡Hola, güey! ¿Platix, perro? No, puto Barca, güey. Así me pasa, güey. Ah, ¿eres el Kedita? ¿Eres el Kedita? O sea, no, Jonatix, ¿o cómo? No, mami, no con los de sus propios editores. No, tranquilo. A ver, ¿cómo? ¿Jonaké, Jonaké? No te escuché. Eh, a mí me parece que él tiene como ataques de ira, cabrón. Jonatix. O sea, inició la llamada haciéndonos así, ¿saben? Ahorita ya pateó algo. Sí me suena, sí me suena. Creo. Güey, ¿no tienes pistolas ahí? Ya no voy a cerrar con un tiro a la cabeza. ¡Me la pasé increíble! ¡Gracias, Pac! Una vez, güey, que no sé, güey, se me dio por llamar a un... A un amigo, güey, para grabar algo, güey. Así, a lo pendejo, güey. Y dije, ¿por qué no me saco la camisa? Ya que estábamos entre compas, güey. Y al final me saqué todo, güey. Me saqué el pantalón, güey. Eh, la camisa, como digo. Ah, ok. O sea, tú, espera, te desnudaste enfrente de tu amigo. Es que estábamos bailando en llamada, güey. Y el... ¡Ah, ya, eso da ser normal! Güey, yo lo hago con ellos, ¿qué pedo? Sí, ahorita acabando. Si quieres, quédate y te nos unes. La idea era hacer el ambiente menos heterosexual posible, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va a ser más gay que esto? El primero que se la jale pierde. Y, pues, resulta, güey, que... Dices mucho, güey. Ah, perdón, güey. No, síguelo, síguelo. Dices mucho, güey. Ah, perdón, güey. Ni pedo, güey. Nada, síguelo, síguelo. Y la cosa es que con el compa que estaba en la llamada, pues... Me grabó, güey, y le mostró a todos mis amigos. Y, pues, ahora, me jodan en la escuela, güey. Y, como estaba en calzoncillos, güey, me llama Pichacorta, güey. Todos los de la clase, güey. A ver, yo sé, que tú me entiendes, güey. ¡Ey! Sentado. Verga, güey. Sácatela en clase y demuestra que no es cierto. A ver, Pichas. El problema es esa. Es que, es que en verdad, no entiendo en qué momento pensaron que era una buena idea. O sea, ¿por qué? O sea, le enseñaste el pito a tu amigo. O sea, estaba en calzoncillo y se me paró, güey. ¿Qué querías que haga, güey? Me lo vio. A la verga. ¿Qué iba a hacer, güey? ¿Qué iba a hacer, güey? Es que... O sea, ya sin pedos. No sé, pudiste no haberte desnudado. Ok, entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué se te paró? Sí, o sea... Es que me dieron ganas de ir a orinar, güey. Y la cosa llegó. A mí no sé que me paran cuando te dan a ir a orinar. ¿Ves la taza ahí bien excitado? ¡Ay, falta cita! O sea, ya, admítelo. O sea, aquí estamos en un ambiente completamente homofriendly. Así que dinos la verdad. Sí, tranqui. Nadie lo va a saber. Entre nosotros, entre compas. Ya hay nos laeta, pinche puto. ¿Qué tan pequeña tienes la picha? No me la he medido, güey, pero es que no es tan pequeña. A ver... Si no es tan pequeña, ¿por qué no filtras tú en el que se vea más grande? Y ahora serás... Te la editas. Te pones un pitote así. Pinchón, vaya. Hace cuenta, te recoges el pito y le pones otra vez encima de... Ándale. Ajá, ándale. Es que ya lo intenté una vez, mamón. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ay, al día, güey. Verga. Esto es broma, cabrón. Esto es broma, cabrón. ¡A la verga! Y si filtras una... Ahí está. Y si filtras tu fanocha... Y ya. La cortas de raíz. Es como... Ah, qué culero se volaron de una mujer. Podrías hacer lo que mucha gente que tiene pene corto hace. Tomarse una foto debajo de los huevos. Ajá. ¿Quién dijiste, Juan? Tomarse una foto debajo de los huevos. Es que a veces lo mejor para que se pasen mame o lo que sea. Bien. Dips. Como una selfie. No, ajá. O sea, es que si te lo tomas a malo, o sea, si la gente ve que te molesta, te van a seguir chingando. Si te ríes, si dices, ah, sí, pendejo, a ver, muéstranme la tuya. Y ahí, pues ya. Sí, pendejo, pero es más grande que la de tu jefa, la verga. Ajá, o sea, tómatelo como juego. Porque si te sigues molestando... ¿Te imaginas que el vato ahorita diga... No, pues miren, güey, no sea tan pequeño. Verga. Yo lo puse en la mesa. No, no, no. Lo puse en la mesa. Abarca, apágame, puto. Abarca, apágame. Oh. Así que ya sí. Eche perra. ¿De qué te debe? ¿De qué te debe? ¿De qué te debe? De un puto video que le quedó de la verga. Ah, no es cierto. No, no, pero pues lo que... A ver, a ver, pasa el video, lo vamos a buscar aquí, güey. Ah, pues me acuerdo cuál es. No, te vamos a decir sí o no. Pasa el video, pasa el video. Déjalo, busco. Vamos a ver como un minuto, ¿ok? Todo lo leyíte yo, güey. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, puta, Alexis me mintió a la verga. O sea, de verdad, te lo puse como qué. Yo lo escuché como 30 segundos, güey. No se ve que el problema es barca, ¿no? ¿Quién es barca? Bueno, a chingar tu madre. Se cuida, se cuida. Igual. Bueno, adiós. Tu niño compito pequeño. Ok, voy a agregar a cinco personas, ¿ok? Ok, ok. A la cuenta de Teres, los tres cuentan su problema. Uno, dos, tres. Des me prometió la cima y nunca la tuve. ¿Una qué? Des me prometió la cima y aún no estoy en la cima. ¿What? ¿Cómo? Hace medio año, más o menos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Me metió la cima? Sí, hace medio año, jugamos una partida de Fortnite. ¡No mames, John Lennon! ¡No, está muerto! Allí vas a estar. Oye, pero Misa, sí llegaste, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, pinche vato aborazado, güey. ¿Qué pedo lo quieres? No, ya sí. ¿Qué pedo? No lo alcanzó. Últimamente me he sentido solo porque ya no tengo mis amigos. Ok. ¡Ey! Está ahí Luz Flaco. Te conseguí nuevos amigos. John Lennon. Y Franco Escamilla. A ver, pero, a ver, ¿por qué dices que te dije que te ibas a la cima? No sé qué pedo. ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién eras tú? A ver, a ver, a ver, hasta me tienes agregado en Fortnite, jugamos Fortnite, güey. ¿Pero cómo te llamas, pues? En todo, güey, de Chiu, güey. En todo, güey. Así full. ¡Ah, te conozco! Hace tiempo, hace tiempo, me llamaba Geteo Neri, güey, y estás invitando, güey, que casting para buscar al nuevo Pipe, güey. Hace full, güey, ya. ¡Ay, tú te la creíste! ¡A ver, a ver! Tú no nos conociste. Y yo quiero mi cima. Esperen, 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 esperen. Entró la divaza. ¿Qué te pasa? Mira, Chama, que el día de hoy... Sí, divaza, ¿cuál es tu problema? Me deportaron, marica. ¡Ay, tranquila, tranquila! No es perra ni gata, es la divaza, y ella se traba. ¡Eh, no! ¡Qué puta madre! ¡Ah, qué gato! ¡Regresa! ¡No, madre, perdón, güey, perdón. ¡Ay, Chama! ¡Ay, no, no, no! Marica, que me han sacado. ¡Bien, Roberto! ¿Qué le dijimos, hermano? ¿Qué pasó? Y el respeto. ¿Qué le damos, brother? ¿Y el respeto, Roberto? ¿A ver el celular? Sí. Sí, ya estaba viendo cosas malas. No, no estaba. Manos arriba. ¿Dónde tienes el celular? ¿Dónde tienes el celular? Yo no traigo ninguno, maestra. ¿Dónde tienes el celular? Regáñalo como si fuera su papá. Ey, deja de usar el celular, por favor. No tengo ningún celular. Ningún celular, maestra. Ahí traes el celular. ¿Cuál? 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 ¿Dónde? Ya no, mira. ¿Cuál? Está bien, úsalo. Te quiero, hijito. Gracias, mamá. Qué bonito. Coge, cogeme, hijito. Cogeme. Mamá. Vamos a despedir, vamos a despedir uno por uno. Franco Escamilla, ¿algo que quieras decir? ¡Claro! Por la anécdota. ¡Espúlsalo, expúlsalo! ¡FUERA! Por la anécdota, va. Ah, huevo, ya se fue a la verde. Está en luz flaco. ¿Algo que quieras decir? Pues... Muchas gracias por invitarme. La Rosalía. Huevo, hermano. Ok, marca algo que tengas que decir. No, pues, suerte. Dale, vale, marca. Bye. John Lennon. ¿Tienes que decir John Lennon? Tengo un código de PUBG, ¿lo puedo mostrar en pantalla? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Ya lo iba a poner en grande para que... ¡Sí, me spam, hijos de puta! Bueno, pues, fue un buen consultorio. Sí, me gustaron mucho los primeros. Los otros ya dije, ¿qué? Sí. Esperemos que les haya gustado a ustedes también, gente. Recuerden que eso lo pueden ver en nuestros canales de Twitch. Siempre en la descripción. Están apareciendo ellos también en la pantalla. Aquí los editores lo van a poner aquí. El mío va a salir en el pito de la garganta de barca. Y el mío aquí. Ok. Que les guste el video, comenten, please. ¿Qué tienen que comentar? ¿Qué tienen que comentar? Si llegaron a esta parte del video... Que comenten, picha corta. Papay. No, no, no. Papay Jones. Que comenten todo emojis rojos. Emojis rojos. Emojis rojos. Va, 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 va. Este video se responde con emojis rojos. Envíale este video a... Alien 5. Eh, a huevos. Eh, que mole puto. Tres un посмотрado. Tres un seguido, todo eso. ¡Gracias!